En verdad, no me arrepiento de nada, no tengo ninguna queja. Tengo chicas, más atención. No se os viene a alguien a la cabeza que está mucho más fuerte que ellos, y que todos conocemos. Los músculos más grandes son los que atraen a las chicas de aura oscura, así que... La razón por la que tomé esteroides es porque quería ser famoso. Ah, qué buena razón. De vez en cuando siento calambres en los testículos, no sé, es de la nada. Lo normal. También me salía leche de los pezones. Ah, lo normal, lo normal. Eso sí que es lo normal, que te salga leche de los pezones. Estoy grabando de manera legal. ¿Puedo llamarte traficante de esteroides? Sí. ¿Entonces vendes esteroides? Investigué la epidemia de los esteroides entre adolescentes. Esto es una fumada, amigos. No sé por qué me da camica este vídeo y me va a hacer enfadar, ¿vale? Me va a hacer enfadar bastante. Me va a hacer enfadar. Porque este es un niño. Esto es un crío, hermano. Esto es un crío que quiere ir de hombre. Tiene 14 años y toma esteroides, pero no... No, es mentira, ¿no? Tiene 14 años y toma esteroides, pero no es el único. Yo estoy flipando. Yo estoy flipando. ¿Y los padres? ¿Y los padres? ¿No dicen nada? Tomar esteroides en la adolescencia se ha convertido en una tendencia masiva. Putos enfermos niñados de mierda. Y también lo es publicar sobre ello. Tengo 19 años, tomo esteroides y estoy orgulloso de ello. Voy a investigar sobre esta epidemia. Qué bien, qué bien que tengas que estar dependiente de un fármaco durante toda tu vida porque no... Por haber hecho el subnormal con 19 años. Y averiguar quién es el responsable. Y las entrevistas me llevaron hasta ti. No me sorprende. Voy a intentar algo que nunca pensé que haría antes. Si toco esto, seguiré sano. Lo dudo mucho. Lo primero que tuve que hacer fue encontrar a un adolescente que pareciera que podría... Este vídeo... Está diciendo como que no es incitar para tomar química y supuesto que no. Tomar química es una mierda, es malo, te quita mucha... Te quita la vida y calidad de vida en el futuro. Podría estar bajo el consumo. Vamos a tratar de encontrar a menores. Espera, no quiero que... No quiero que se malinterprete. Oye, ¿eres un adolescente que consume esteroides? No. Nunca lo sabré por el vello facial. Tengo 32 años. ¿Eres un adolescente que toma esteroides? No. Dime la verdad. No. Después de un tiempo me di cuenta de que podría estar... Como si no estuvieran los adolescentes por ahí abactados. Estar asustando a la gente. ¿Cuántos años tienes? Veinte. ¿Tienes veinte? ¿Y tú? Veinte. ¿En serio, demonios? Así que cambié mi enfoque para ser un poco más sutil. Disculpen, caballeros. Ustedes se ven muy musculosos en este momento. ¿Cuántos años tienes? Diecinueve años. Tengo diecinueve. ¿Tomas esteroides? Sí. Sí, lo hago. Finalmente encontré a algunos adolescentes y quería saber cómo les estaba arruinando la vida. Ha sido el mejor del mundo, honestamente. En verdad, no me arrepiento de nada. No tengo ninguna queja. Tengo chicas, más atención y me siento mejor. Es como un botón de avance rápido, como si fuera una película, ¿entiendes? ¿Cuánto llevas entrenando? Nueve años. He entrenado durante dos años. Sabía que obtendría esa madurez muscular, esa pequeña fuerza, también como un pequeño incremento de energía. ¿Qué esteroides estás tomando? Lo veis, ¿no? Lo estáis viendo, ¿no? No se os viene alguien a la cabeza que está mucho más fuerte que ellos y que todos conocemos y que es natural. Sí, esta vez. Esta vez. Seguro que sí. Yo acabo de competir y durante ese ciclo me estaba quedando sin testosterona y también otras. En este preciso momento estoy tomando... Me asusté mucho porque nunca había oído hablar sobre esos esteroides de los que ellos hablan. Están mintiendo, Jesse. Están mintiendo así. ¿Puestos a arriesgar su salud solamente para ponerse musculosos? Sabía que debe haber una buena razón. Los músculos más grandes son los que atraen a las chicas de aura oscura. Así que, bueno. ¿Qué quieres decir con eso? Las hermosas góticas. ¿Pero qué pasa? Son mentiras. La verdad que la gente que es un normal, que se cree que va a ligar más por estar más fuerte. Es retrasado. Con los adolescentes que no los usan. No hay ni una buena razón para usarlo. Sí, hay. Bueno, a ver. Una buena razón, ninguna. Buena ninguna. Una razón para usarlos. Una razón tampoco. Es que no hay ninguna. Ahora bien, que sabes que para hacer según qué competición y según qué cosas tienes que hacerlo. Eso sí. Buena no es. Señores, ¿veis todo esto? Suplementación. Bastante, ¿no? Pues doy esta tanda y otra tanda más, ¿vale? En un sorteo que puedes participar de la siguiente manera. Usando mi código de descuento Antonio G en Profis. Y ya está. Y automáticamente participas. Este sorteo se acaba el miércoles. Tú sabrás. Te quedan cuatro días. Así que vamos poniendo puertas. Y es saber si sentían algo de presión por no estar en la onda. ¿Qué edad tienes? 18. 18. ¿Tu musculatura natural? Sí. ¿Por qué eliges ser así? No lo sé, porque es sano. Entiendo. ¿Tienes planes de empezar a tomar esteroides? En los próximos 10 años. Muy bien. Pero ya veremos cómo va. ¿Has planeado tomar esteroides? No. No. A ver, Jesse. Es su primer día de gimnasio, hermano. No le vas a decir que tome ahora nada. Si el tío no sabe ni lo que es la proteína. Tiene pinta de que se lo haya ni planteado. Tal vez. ¿Quizás? Tal vez. Las redes sociales. Ah, está bien, hombre. ¿Tienen influencia sobre ti? Sí, a veces. A veces. Tipos como Togi son geniales de ver. Es Togi, hermano. No tiene que ser Togi. Oh, Togi. Hermano, te juro que todo el mundo lo ha mencionado. Obviamente. ¿Cómo? Pero de verdad, ¿cómo pueden querer seguir? Es que ese es el problema. Ese es el problema. Togi. El puto Togi, tío. ¿Vale? Que te ha enseñado a creer que porque te tomes esa mierda vas a tener fama, dinero, mujeres, lambos. Puto Togi, tío. Y lo que es, es un toxicómano, un ludópata, un alcohólico. Nadie quiere ver eso, tío. Está enfermo, ¿vale? Tiene una ginecomastia brutal, que eso no se quita, a no ser que lo operen. Realmente todo el mundo sabe quién es Togi. Él dice, ¿por qué esperar tres años para conseguir un cuerpo que podrías conseguir en seis meses? Todo el mundo está hablando con Togi. Esto es una locura. Tengo que hablar con él. Entrevisté a un montón de adolescentes y les pregunté de qué están hablando los influencers de esteroides o de qué promueven los esteroides y las entrevistas me llevaron a ti. Qué asco le cogió este señor. Por lo digo en serio, tío. ¿Vale? Yo nunca pensé que el subnormal este iba a dar, iba a llegar tan tan lejos. Qué asco me da, tío. No me sorprende. Una razón por la que tomé esteroides es porque quería ser famoso. Ah, qué buena razón. Mira qué buena razón, ¿eh? Y suena como un anuncio cuando lo digo, porque obviamente funcionó. El 60% fue la búsqueda de tener grandes músculos y luego el 40% fue el querer ser famoso. Ahora tengo el físico de mis sueños, soy famoso, conseguí lo que necesitaba gracias a eso, pero también sufro de los efectos secundarios negativos, aunque creo que está bien. Así es como son las cosas. No creo que nadie tome esteroides con la esperanza de no tener efectos secundarios. Togi tenía razón. Estos adolescentes tenían efectos secundarios terribles. De vez en cuando siento calambres en los testículos. No sé, es de la nada. ¿Tienes dolor testicular? Sí, no sé lo que significa, pero quién sabe. Tuve un problema. La presión arterial me subió a 180. Con 19 años, la presión arterial con 180. Lo normal. Estuve al borde del colapso, pero bueno, me habría visto genial en el ataúd. Hermano, ¿en serio estás loco? Sí, hermano, tienes que vivir cada día como si fuera el último. ¿Sabes? Podría ser el último. ¿Quién sabe? El más grande fue el acnet. Incluso hasta Grid Doose hizo un video sobre ello y lo vi completo porque me llamó la atención. Si tu cuerpo te dice hasta en braille que tienes que parar, quizás debas detenerte. Y estoy perdiendo pelo. Así que... Con 19 años, son chavales que no tienen por qué quedarse calvos, a lo mejor en sus 40, o empezarse a quedarse calvos en sus 30, y se están quedando calvos con 19. Porque eso es una de las cosas que hace la química, adelantarte la alopecia. Únicamente estoy como una mujer en su periodo, mi estrógeno estaba como en 150, sí, eso fue malo. Guay, el acné que tienes es brutal también. Tenía cambios de humor de la nada, me sentaba y empezaba a llorar de la nada. También me salía leche de los pezones. Ah, lo normal, lo normal. Eso sí que es lo normal, que te salga leche de los pezones. Es muy normal. Mira que he estado años yo liado en mi vida, me ha pasado eso. ¿Dijeron de los efectos secundarios que los esteroides provocan en tu cuerpo adolescente? Sí, y aún así lo hice. Después de terminar uno de mis ciclos, mi colesterol volvió a ser peor que el de un muerto. Como un colesterol que nunca podrías alcanzar humanamente, a menos que abusaras de las drogas. Era como tener 20 veces más el riesgo de que le pasara lo que sea a mis venas y se atascaran en mí. Así que eso me daba miedo. Estos adolescentes pensaron que estaban informados, pero le preguntó al Dr. Maggie Rattel sobre los efectos secundarios de los que quizás no habían oído. Pueden reducir tu inteligencia de forma permanente, hermano. No tenía ni idea de eso. Claro que no tienes idea, tu inteligencia es más baja. Estoy bromeando. Ya soy bastante estúpido, así que sinceramente creo que lo equilibro. Creo que tengo algo, no sé, si SIDA o de TOC o TDAH o como demonios se llame. ¿Sabías que puedes conseguir un 10? Tienen todos en común eso, que son gilipollas. Es increíble, es increíble. Son todos gilipollas. Después de hablar un rato con ellos me di cuenta de que se preocupaban mucho más por su aspecto físico que por su salud y longevidad. Es normal que se preocupe más por su aspecto físico que por su salud. Porque claro, asumen que con 19 años no se tienen por qué preocupar por su salud, porque la tienen. Claro, eso es lo que le pasa a cualquier chaval. Pero lo que no saben es que están hipotecándose su salud futura por verse bien. Este sinceramente no sepa qué toma, la verdad, siendo más jóvenes. ¿Puede ser? Ay, Dios mío, hermano, voy a ser bajito de por vida. No les importó los riesgos de empezar a usar esteroides cuando eran adolescentes. Como este chico de 14 años, Cody, que está recibiendo cientos de miles de visitas promocionando su uso de esteroides siendo menor de edad. Entonces, señor Cody. El rey de los fuertes. Mira, de verdad, en este caso tienen que intervenir los servicios sociales, tío. No, no lo digo en serio. Aquí los servicios sociales tienen que hacer algo. O sea, es un niño, un chaval, que está tomando algo que es ilegal y que no se tiene que acabar nunca en la vida ni en ninguna edad. Pero lo está tomando con una edad, un niño. Que decidieras ser el chico de 14 años más fuerte. Quiero ser culturista y competitivo. Quiero tener esa ventaja sobre la gente. Así que dedicaré todo mi tiempo y dinero a ponerme lo más grande que pueda. Empezando lo más joven posible. Sí, sí. Viendo el contenido. Lo más grande que pueda. Mirad la altura que tiene, ¿vale? Todo el respeto a la gente bajita. Siendo menor de edad. Mirad su uso de esteroides siendo menor. Mirad la altura que tiene, tío. Que el Jesse James creo que no llega al metro ochenta. Uno setenta y cinco. Y mirad lo que le saca. Años Cody. Uso de esteroides siendo menor. Es que el tío no llega ni al metro sesenta. Cuatro meses por ahí. La gente me llama el rey de los fuertes. ¿Qué hizo que decidieras ser el chico de 14 años más fuerte? Quiero ser culturista y competitivo. Quiero tener esa ventaja sobre la gente. Así que dedicaré todo mi tiempo y dinero a ponerme lo más grande que pueda. Empezando lo más joven posible. Sí, sí. Viendo el contenido de Cody, parecía que cuanto más promocionaba sus esteroides y lo joven que era, más visitas conseguía. Claro, porque controversias, polémicas, los comentarios tienen que ser una pasada. Que me hizo empezar a sospechar. ¿En qué año naciste? ¿Diez? ¿Diez? Esto es preocupante. ¿Dos mil diez? Sí, así es, dos mil diez. Es preocupante. Está en decadencia. ¿Quién era el presidente? Cuando nací. Ajá. Creo que Obama era él. ¿Era Obama? Fue Obama, ¿verdad? ¿En dos mil diez? Sí. Joder, ¿por qué hace esa pregunta, tío? Era Obama. Está bien. Tienes 14, tomas esteroides, tu madre te trajo aquí. Así que me preocupa que esto sea verdad. No tengo nada en contra de ti. No quiero que pase nada malo o malintencionado basado en esta entrevista. Quiero que seas abierto y honesto conmigo. Solo quiero saber si realmente vas a decir la verdad. ¿Cómo consigue? ¿Quién le da el dinero? Es que es eso, tío. La madre lo lleva al gimnasio. La madre le pagará la mierda que tiene que estar tomada. Y luego, ¿quién es el hijo de mil putas que le vende la mierda a este niño, tío? ¿Quién es el hijo de mil putas que se lo vende, tío? ¿Realmente tienes 14? Ah, vale, vale, que no tiene 14. Venga, vale, vale. Claro que no. Tengo 18 años. ¿Tienes 18? Sí. Ah, bueno, y cambia un poco. Cambia un poco la cosa. Vale, 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 vale. ¿Tomas esteroides? No tomo esteroides. Lo único que estoy tomando son suplementos naturales. ¡Ojo! Entonces, ¿por qué finges ser un chico de 14 años tomando esteroides? ¡No! ¡No! Es un tema muy de moda y está ganando muchas, ya sabes, visitas. Y me está ayudando, ya sabes, a aumentar mis seguidores. Comenzó como una pequeña broma, ¿sabes? Y luego todo... ¡No! Ahora mismo está pasando en mi cabeza de decir, vaya puto niñato de mierda, vaya asco de padre esa... Este tío es un máquina. ¿Este tío es un máquina? ¡Su polla! ¡Sus huevos ahí! ¿De verdad? No, no, lo dice, en serio. Acabo de pasar de yo pensar que es un chum normal a decir... Ni toma mierdas, ni tiene 14 años, ni nada, pero está usando esa baza para hacerse famoso. Ok. Lo creyó. ¿Te arrepientes de haberle mentido a todos tus seguidores? No me arrepiento. ¿No? No, no me arrepiento. ¿De acuerdo? Está bien. ¿Por qué no te arrepientes? Quiero decir, me ayudó a pasar de 200 seguidores a 20.000. Los esteroides... Ah, entonces todo vale por seguidores, ¿no? Esto tampoco me gusta. Esto no me gusta. Está diciendo eso, tío. Pero claro, sinceramente, prefiero esto a que me cojas y me mientas en mi cara, que peses 130 kilos, con un porcentaje graso bajísimo, y me sigas diciendo que eres natural. La verdad. La verdad. Eso sí que... Eso... La verdad. Eso me molesta más. Me molesta más. Porque eso sí juegan con la ilusión y con los sueños y con la mente de la gente joven. Y luego, encima, es que no, es que estoy analizando un poco así. Tampoco me parece bien el mensaje, porque realmente estás incitando a hacer algo que no estás haciendo y le puedes joder la vida a otras personas, ¿sabes? No me parece bien tampoco el mensaje. Me parece bien que no haga todo lo que dice que hace, ¿vale? Eso está bien. O en redes que diga eso. Que... Pero... Pero claro. Puede hacerle creer a la gente que ese es el camino. Entonces no me parece tan bien. Pero sí, dentro de lo malo, malo, lo menos malo. Sado tanto que los adolescentes fingen usarlos para tener influencia. Antes era al revés. Los adolescentes solían ocultar su consumo para el público. ¿Estás tomando esteroides? Sí. ¿De dónde los sacas, eh? ¿Es un consejo de verdad? Sí. ¿Eso es lo que hiciste? Exacto. ¿Estás bromeando conmigo ahora mismo? No, no, en lo absoluto. Dios que se lave la boca, tío. Quedaba una persona con la que sabía que tenía que hablar. Estamos en Dallas, Texas, y vamos a encontrarnos con un traficante de esteroides. ¿Me veo fuerte? ¿Debería usar esto? ¿Se ve mal? Esto es obviamente todo por razones educativas, con fines documentales. Solamente no reproduzcas nada de esto. El resto de este video está generado por inteligencia artificial. ¿Iría ya a hablar con él? Oh, me saludó. Estoy grabando de manera legal. ¿Puedo llamarte traficante de esteroides? Sí. Madre. ¿Cierto? No tiene cuenta, compadre. Anda que esto no se lo cree nadie. Entonces, ¿vendes esteroides? ¿Los trajiste? Así es. Si toco esto, ¿seguiré siendo sano? Lo dudo mucho. Así que se los vendes a adolescentes. Sí. Trato de no venderle nada a un adolescente que no sea como la testosterona. Uno de los clientes de los que hablaba está justo aquí. ¿Es un adolescente? Sí. ¿Podemos hablar con él? Sí. ¿Está bien? Sí. Hagámoslo. Está bien. ¿Qué hay, amigo? Hola. ¿Todo bien? Sí, señor. Hola, hola. Hola. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué está pasando? ¿Cuántos años tienes? Diecinueve. Diecinueve años. Hacía ejercicio en un gimnasio. Se me acercó una persona y me dijo, ¿estás tomando algo? No sé si lo notas, pero eres bastante musculoso. Y yo estaba como que sí. Ahorita estoy tomando un poco. Acabo de empezar con la testosterona, pero estoy pagando mucho. Entonces me dijo, la razón por la que te pregunto es porque si llegas a necesitar un poco, yo te la puedo vender a un precio mucho más económico. Esto es mentira, ¿vale? Esto es mentira. Que han puesto aquí a ceciarme, pero esto es mentira. En mi vida, en mi vida he visto, ni me han contado, ni el primo del primo del amigo. En mi vida he visto que nadie te venga a venderte química en ningún gimnasio. Ni melanco. Es que jamás, jamás eso va a pasar. Que tú preguntes y hagas por buscar a la persona que vende y tal, vale. Pero que te pregunte a ti, ni de coña, ni de coña, hermano. Mentira. Esto es un... Aquí están haciendo un papelazo. Vamos. Tio su número y me vendió un par de botellas, como por 60 dólares. Así que empecé a tomarla y me sentí muy bien. Me hice los análisis de sangre y todo salió bien. Lo que no esperaba era que este adolescente estaba en terapia de testosterona, pero se la compraba a este traficante porque era demasiado cara para conseguirla de su médico habitual. Tal vez esto no es tan deshonesto como yo pensaba. Es un gran problema, pero a la vez no lo es. La gente sobrepiensa mucho de cómo se hace, pero es algo muy casual. Entonces ocurrió algo inesperado. Pensé que no te quedaba nada. No, todavía me queda un poco. ¿Estás tomando Anavar? Sí, desde hace dos semanas. Espera, esto lo cambia todo. Todo el tiempo tenía la impresión de que estabas tomando testosterona. Trató de no venderle nada a un adolescente que no sea como la testosterona. Me di cuenta de que por muy inocentes que fueran... Este es otro tema, cuando la excusita del TRT. Terapia, reemplazo de la testosterona. La excusita del TRT es que te hacen ver al mundo que están tomando química, pero porque su cuerpo lo necesita, porque sus niveles de testosterona son bajos. Y hay muchos casos así, por supuesto. Y de manera natural, e incluso de manera que han abusado de la química y ahora tienen que estar... Pero es que un TRT, me parece que no llega... El TRT no llega a tomar más de 100 unidades de estas, 100 miligramos, como se diga, semanales. Y te dicen que están en TRT tomando 500 semanales. Y además luego empiezan a añadir más cosas. Y más cosas, más cosas. Es la mentira. Esto es para autoengañarse y engañar a la gente también, ¿vale? Tontería la cosa del TRT cuando realmente ni están haciendo un TRT real ni nada. Es la excusa para hacerlo. Tomar cosas y ya está. Las intenciones de estos adolescentes eran para asustarse. Podían empezar solo con testosterona, pero luego los llevaría a otras sustancias. Si son adictivas, si siempre acostumbras a sentirte muy mal y empiezas a tomar uno de estos compuestos, entonces empezarás a sentirte en el punto más alto y no querrás parar en nada. Vas a querer más y más. Escuchen al amigo Jesse, porque él sabe de lo que habla. Definitivamente no lo apruebo. Si tienes 18 y eres inseguro como yo, entonces haz algo de creatina. Come algo de proteína. Ese es el mejor consejo. ¿Cuál es tu mensaje para los chicos jóvenes que te ven? En serio, no lo hagan. Les queda mucho por recorrer, ¿entienden? Si empiezan a entrenar ahora, tu testosterona natural aumentará bastante. Así que no recomiendo los esteroides a nadie, amigo. Como la gente. Sí, sí. Pero ellos lo van a seguir haciendo. ¿Te ve promocionando los esteroides? ¿Vas a seguir publicando el contenido de siempre? ¿O crees que alguna vez cambiarás eso sabiendo que la gente podría tomar esteroides debido a ti? Dejaré de publicar sobre ello, pero no porque me preocupe tanto que otras personas lo hagan por dejarse influenciar por mí. Es porque quiero cambiar mi estilo de vida. Eventualmente mi cuerpo va a ir cambiando y voy a dejar de hablar de ello. ¿Chique estando? Simplemente ya no. Si está diciendo eso, que no me lo creo. Togui es porque no quiere... Porque ya... A él no le gusta entrenar. Él se puso así para hacerse famoso. Esa es la realidad.